¿Qué haces tú aquí? Espero que con estas gafas veas muy claros los números y des mucho dinero a los concursantes. Que es una gran idea, pero que no tengo ni idea de cómo desarrollarla. ¡Suerte! Quiero tentar a la suerte con mis propias manos. Dos respuestas acertadas, a 300 pesetas cada una, 600 pesetas. ¿Estás seguro? Cuatro respuestas acertadas, a cinco duros cada una, 100 pesetas. ¡Hala! Entonces han sido tres respuestas acertadas, a 599 pesetas cada una, 1797 pesetas. Gracias.